La pandemia nos cambió a todos. Aprendimos que las personas mayores tienen que ser una prioridad. Que un pequeño acto puede ser un gran gesto de cariño. Que un buen trato también es cuidar su salud. Y que cuidar su salud nos hace mejores a todos. Aprendimos a estar para ellos como estuvieron para nosotros cuando más nos hacía falta. No perdamos lo que aprendimos. Respetemos a las personas mayores siempre. Con buen trato, compañía y sin sobreprotección. 15 de junio, Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejera. Bueno, así queríamos arrancar este bloque, obviamente, porque nos parece que es un día importantísimo para tomar conciencia. Está la doctora Liliana Musa, que es además nuestra abogada previsionalista, ¿no? Que siempre nos asesora en este y otros temas. Y donde además se está bregando de manera permanente justamente por nuestros queridos adultos mayores, ¿no? Así que no podíamos dejar y pasarlo por alto simplemente. Aprovechamos este video, que es un video institucional, que se usó el año pasado, ¿no? Pertenece al gobierno de la provincia de Córdoba, pero que me parecía muy bueno. Un mensaje sintético, pero que de alguna manera también reflejaba lo que ha pasado en este último tiempo. Lamentablemente, las denuncias por maltrato y por abuso a la vejez se siguen dando. Nosotros siempre llamamos la atención además a los gobiernos, instamos a que los gobiernos generen políticas de verdadera inclusión, ¿no? Que se esté más alerta y obviamente que se dignifique también el tema jubilatorio, que creemos que es base para entender que nuestros adultos mayores no son personas descartables, sino que tenemos que seguir luchando y trabajando y aportando por la construcción de una sociedad mejor día a día al lado de ellos. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Muy bien, sí, la verdad que es un día para tomar conciencia, para visibilizar este maltrato que sufren, lamentablemente, muchas personas mayores. Hay actitudes que son de discriminación, ¿no? Hacia ellos, en donde los toman ya como inútiles, como que no pueden hacer nada, como que los dejan de lado. Así que es un día muy importante, es un día mundial, no solamente en Argentina, que tenemos nosotros un tratado de derechos humanos, en donde habla del buen trato, el trato digno y el trato preferente hacia las personas mayores. Hablemos de personas mayores, mayores de 60. Por ahí hay gente que dice, no, yo tengo 70 y no me cubre. Bueno, es a partir de los 60 años que empezamos a hablar de personas mayores, donde todos tienen derecho a ser respetados en su dignidad. Bueno, interesantísimo, entonces, como decíamos, para potenciarlo seguramente en un mundo mejor, que es el programa que nos continúa, los días martes en la programación del 10 TV van a poder ahondar mucho más acerca de esto con Nicolás O'Brien, obviamente, que tiene a su cargo, además, la dirección que vela por los adultos mayores acá en la provincia. Pero acá nuestro pequeño granito de arena, nuestro pequeño aporte, como decíamos, para reflexionar acerca de esto en un día tan importante como hoy, ¿no? Bueno, la doctora tiene también para contarnos algunas cosas, obviamente tiene su propia temática para desarrollar, así que yo te invito a que le cuentes a la gente de qué se trata lo que hemos planificado para el día de hoy. Sí, bueno, el tema de retiros transitorios por invalidez, ¿no? Hay muchas personas que no conocen sus derechos, está bueno difundirlos, aquellos trabajadores que por ahí tienen alguna enfermedad, que ya vienen, que no dan más o por ahí están exceptuados, ¿no? Están sin trabajar por el tema de la pandemia. Que sepan que si no tienen 65 años de edad, tienen regularidad de aportes. ¿A qué se refiere con regularidad de aportes? Si tienen que tener por lo menos 18 meses aportados dentro de los últimos 36 meses anteriores a la solicitud, o 15 años de aporte, 12 meses dentro de los últimos 5 años, si tienen esa regularidad de aportes, tienen más del 66% de discapacidad total y permanente, pueden acceder a un retiro transitorio por invalidez. ¿Quién determina cuál es el porcentaje? Una comisión médica. Entonces hay que llevar absolutamente todos los estudios que uno tenga para que le den el porcentaje. Si no supera ese 66% y fueron a la comisión médica, se puede apelar en un plazo de 5 días a la comisión médica central. Así que es un derecho muy importante porque la seguridad social no solamente cubre el tema de la vejez, la muerte, sino también cubre el tema de la invalidez o la incapacidad, ¿no? En caso de que no lleguen a ese 66%, también se puede hacer lo que es una minusvalía. Cuando esa persona ha tenido esa enfermedad que no llega al 33% de incapacidad total y permanente durante 10 años, es decir, ha trabajado durante 10 años con esa patología y es menos el porcentaje que le piden. Así que en Salta son muchos los trabajadores que a veces están con licencia por enfermedad, la empresa ya les dice, bueno, o sea, ya no los puedo tomar, ¿qué pasa? O sea, laboralmente también tienen sus derechos en caso de que accedan a la jubilación por retiro transitorio por invalidez y cesa la relación laboral, no tienen que renunciar. Tienen derecho a la indemnización también por la extinción del vínculo por enfermedad, que es una suma de indemnización que les corresponde. También hay muchos que inician el trámite en ANSES, por ahí renuncian y no reclaman en la empresa esa indemnización que les corresponde como trabajador. Así que es importante también que conozcan, porque la verdad que nadie les dice, o sea, no es que van a ANSES y les dicen, no, mire, señor, usted no renuncie porque tiene derecho a su reclamo laboral. O por ahí van a un abogado laboralista y no es que les dicen, no, usted puede acceder a un retiro transitorio por invalidez. Entonces habría que coordinar y sistematizar ambos derechos para que ningún trabajador se quede sin ejercerlos. ¿Cuál es el principal problema que tienen estos trabajadores que tienen estas enfermedades? Muchas veces sucede que dejan de trabajar porque ellos renuncian, porque ya no pueden trabajar por la enfermedad que tienen y lamentablemente pierden la regularidad de los aportes. Es decir, dejan o están trabajando en negro. Pierden un derecho que está vigente, sino además también la posibilidad de algún día acceder a una jubilación. Claro, el tema es que para el retiro transitorio por invalidez no le toman, que hay fallos, Villalobos, hay varios fallos en la justicia, en donde dice que es inconstitucional, es un decreto 460 de hace muchos años, pero bueno, hasta ahora no se ha reformado, no ha salido una ley, en donde dice que se toma la regularidad de los aportes que uno presenta desde la fecha que uno lo solicita. Es decir, que uno pide el turno. Ahora puede ser que la persona estuvo enferma internada dos años y de golpe, bueno, recién puede ir a ver, hacer un trámite en ANSES e ir personalmente a ANSES a preguntar. Y no, señor, usted ya tenía que tener 18 meses dentro de los últimos 36, ya estuvo dos años internos. Entonces, ahí hay que hacer toda una presentación judicial en donde le tomen en cuenta el inicio de la incapacidad, y no desde que se solicita. Y no se trata con el empleo público, porque también en lo que es largo tratamiento hay una cantidad de meses que es amplio, pero obviamente hay personas que por distintas circunstancias no pueden volver a presentarse a trabajar. Me imagino que el contexto de pandemia también agrava o profundiza este tipo de circunstancias, ¿no? Sí, la verdad que sí. Son deprimidas y demás. Claro, si mientras le estén haciendo los aportes, estén con carpeta médica y le reconozcan como enfermedad, digamos, y vaya a la revisación y todo, no hay problema porque están los aportes. El tema es cuando ya renunciaron, ejemplo, y después están enfermos, y después deciden ir a hacer la consulta, cuando se curan un poco y ya perdieron la regularidad de los aportes. Igual el tema de los autónomos y monotributistas, es muy importante que sepan que si el aporte de los 18 meses, por lo mínimo, ¿no?, que pide para ser irregular con derecho, son 18 meses dentro de los últimos 36 meses anteriores a la solicitud. O sea, yo saco un turno hoy, entonces me va a contar tres años para atrás. Dentro de esos tres años tengo que tener 18 meses aportados. Ahora, ¿qué pasa con los monotributistas y autónomos? Solamente van a valer esos meses que están pagados dentro del mes calendario su vencimiento. Igual que para el servicio doméstico. Es decir, si se paga por ahí fuera de término, se paga todo junto, dejan pasar 10 meses y después pagan todo junto, bueno, esos meses no les sirven, los que no están pagados dentro del mes calendario su vencimiento, no les sirven para la regularidad de los aportes. Sí pueden llegar a servir para contar hasta 30 años de aportes, para eso sí, pero si yo necesito 18 dentro de los últimos 36, y bueno, ahí me van a contar que esté pagado dentro del mes calendario su vencimiento. Así que importante para todos los monotributistas y autónomos, que por favor paguen mes a mes, hubo por ejemplo el tema de lo que es el tema de la pandemia, hubo un permiso de AFIP de por ahí no pagar y no cobraban intereses y uno podía pagar todo junto. Que fueron como 6 meses. Claro, pero bueno, perjudica cuando uno quiere pedir la regularidad en ANSES, por ahí le van a decir no, usted no pagó dentro del mes. Igual hay varias resoluciones de ANSES que han empezado a regir, que durante la pandemia, pero por una situación excepcional, ¿no? Sí se puede computar fuera del plazo y todo eso, pero en general como monotributistas y autónomos tenemos que tomar conciencia de que hay que siempre pagar dentro del mes calendario su vencimiento, porque muchos de nosotros por ahí no pagan seguros de vida, no pagan seguros, y lo único que tenemos... No alcanza. Lo único que estamos pagando es monotributo. Y el monotributo, si uno lo sabe pagar bien, sirve como un seguro. Hay que debitarlo, señora, señor monotributista autónomo, el que me esté mirando. Hay que poner un débito, ya sea en tarjeta de crédito o tarjeta de débito, y ser cauteloso de dejar siempre esa plata incorporada, así nos olvidamos. Claro, entonces funciona para nuestros familiares y para nosotros mismos como un seguro. ¿Por qué? Porque un seguro de incapacidad, si yo llego a tener una incapacidad superior al 66%, pagué 18 meses, me cubre la contingencia y me pagan 23.000 pesos de un retiro transitorio por invalidez. O sea, que accedo a ese beneficio. Y si fallece esa persona, va a dejar pensión al conviviente o a la cónyuge. Y eso no es muy conocido, ¿no? No es una cuestión que se hable de manera frecuente, ¿no? Claro, por eso hay que difundir, porque no conocemos nuestros derechos. Y está bueno porque hay gente que paga seguros de vida o paga seguros de incapacidad, seguros por si se llega a ir en avión y cae el avión. O sea, las probabilidades es que uno, toquemos madera, pero vos le decís, ¿pero ese seguro de qué? No, un seguro de incendio en tu casa. Bueno, las probabilidades es que me lleguen a... Las tarjetas siempre tienen estos seguros de prepos que nos enchufan ahí a todos. Claro, sí. Y por ahí uno no sabe que manejando bien el monotributo autónomo, pagando dentro del mes calendario su vencimiento mes a mes, tengo esa cobertura, esa tranquilidad como contraprestación y como beneficio, ¿no? Como contribuyente, después uno puede exigir esos derechos. Así que es importante la difusión. Y después, una vez que uno se inscribe, hay un formulario que le entrega a la ANSES, o sea, que le entrega a la FI para presentar en ANSES, que es una declaración jurada de salud. Eso es importante también, no lo sabemos, todos tenemos la obligación, si somos monotributistas y autónomos, de presentar ese formulario de declaración jurada de salud. Puede ser que cuando yo después quiera ir a pedir un retiro transitorio por invalidez, me diga, no, usted nunca dejó esa declaración jurada de salud. ¿En la hora te dijeron? Que ese es el problema, que se supone que todos los derechos son conocidos por todos y lamentablemente no es así. Entonces, hay un formulario que cuando uno se da de alta en el monotributo, el contador nos entrega un formulario y nos dice, este formulario, preséntelo en ANSES. Ve por qué es importante tener contador también, ¿no? Revalorizar las profesiones. Claro, exactamente. Entonces, ahí uno lleva ese formulario ANSES, uno lo puede presentar inclusive por correo, de última lo mandemos por correo. Ya tengo una constancia de que yo lo envié en algún momento. Que no me digan, no, después usted acá, señora, nunca dejó este formulario de la declaración jurada de salud. Ahora de la hora para la casa a revisar si hemos hecho la declaración jurada de salud. Y si no la hicieron hacerla, ¿se la puede hacer ahora o no? Claro, siempre hay tiempo antes de que uno se incapacite. Porque ¿qué es lo que no quiere ANSES? ANSES no quiere que una persona que ya está con una discapacidad haga la picardía. ¿Pero no se puede probar, digamos, eso después, por ejemplo? Claro, sí. Hay casos que uno puede, no sé, tener testigos, digamos. Con la historia clínica. Claro. Con la historia clínica que diga desde cuándo empezó esa patología. Claro, ¿cuándo se te despertó, se te despertó determinada? Después, después que uno se inscribió. Pero bueno, el tema es que lo que no quiere ANSES es que la persona que ya está con una incapacidad, no tenga ninguna cobertura de nada, se inscribe, paga 18 meses y accede a un beneficio. Eso es lo que no quieren, quieren evitar ese, que sería una apropiación indebida de un beneficio y generaría un problema. Pero si tenés 30 años, no sé, 25 de monotributista, no te da la edad para jubilarte y has tenido un problema de salud y quedás con alguno de estos tipos de incapacidades, como vos decís, me imagino que hayas o no hayas presentado, tendrías que apelar a la decisión de ANSES de no darte el beneficio, ¿no? Claro, no, bueno, en principio es para que todo el mundo lo sepa, más allá de que después uno puede presentar una nota y tratar de que este problema no sea un obstáculo para obtener el beneficio, pero es un derecho que tenemos que conocer todos. Yo te digo, todo el mundo a revisar ya si presentó, no la declaración jurada de salud, porque no recuerdo yo en algún momento cuando me inscribí, cómo era. Claro, igual también a FIP y ANSES tendrían que tener un portal para uno enviar esa declaración jurada de salud como más online, más fácil. Claro, totalmente. Y no que uno tenga que ir a ANSES a dejar el sello, o sea, ya estamos en 2021, hay pandemia, se supone que tienen que agilizar y hacer los trámites como más sencillos para los contribuyentes, como una modernización del Estado. Así que bueno, eso es importante. Después, en caso de que la persona, excepcionalmente, que tiene aportes y trabajó y no puede acceder a un retiro transitorio por invalidez, ¿por qué transitorio? Porque son tres años, pasados esos tres años se hace nuevamente una revisación y si la persona sigue con esa patología, con ese porcentaje de más del 66%, se hace lo dan de manera definitiva. El monto que surge de ese beneficio es superior a la jubilación. Por eso es siempre una pregunta que si le conviene hacer retiro por invalidez o esperar a jubilarse. Y es mejor, ¿por qué? Porque te toman los cinco últimos años y los actualizan, en cambio a la jubilación, toman los diez últimos años y lo actualizan. Y todos sabemos qué pasa en los diez últimos años en nuestro país. Claro, exactamente. Son de esas brechas enormes entre el sueldo, incluso de dos años, tres años atrás, ¿no? A esta parte. Claro, entonces conviene, antes que todo, hacer este retiro transitorio por invalidez, siempre y cuando uno tenga esos porcentajes. Ahora, ¿qué pasa si la persona por ahí no tiene aportes o no llega? Están las pensiones no contributivas. Estas pensiones no contributivas se tramitan de manera directa a través de Internet, con la clave de seguridad social, terminan con un turno en ANSES, están demorando, están sacando las de hace dos años, pero sí están saliendo, están acordando nuevas pensiones no contributivas. Y ahí piden una incapacidad que es superior al del RTI. El RTI, recordemos, que es retiro transitorio por invalidez de los trabajadores, nos pedían un 66%, o sea, superior al 66% de incapacidad total y permanente. Para las pensiones no contributivas me piden más del 76%, y al beneficio que se accede es a un 70% de una mínima. En cambio, el retiro transitorio por invalidez, menos de la mínima no se puede cobrar. En la pensión no contributiva no tenemos PAMI, no tenemos obra social PAMI. Hay otra obra social, que bueno, es como casi una obra social, que tiene muchos problemas. En cambio, lo que es el retiro transitorio por invalidez, siguen los trabajadores teniendo la misma obra social que tenían mientras trabajaban, y si no, tienen el PAMI. Bueno, quedó clarísimo. Lili, ¿cómo hacen para consultarte? Ya todo el mundo ve algo. Obviamente nadie quiere tener ningún tipo de enfermedad ni ningún tipo de situación que los ponga, digamos, en la necesidad de gestionar esto, pero siempre es bueno ser precavido, tener los papeles en orden, pagar el monotributo a tiempo, como dijiste, los autónomos lo mismo, tener todos regularizados también su situación. ¿Cómo hacen para comunicarse con vos? Y estamos en Caseros 971, de 9 a 12 y de 17 a 20. Bueno, ahí está, está tu teléfono en pantalla para que cualquier cosa se comunique. Nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí, que en un ratito venimos respondiendo las consultas para el tarot con Flor Casales. Chau, nos vemos.